Si en algún momento pensaste que nunca ibas a encontrar a tu media naranja o que te ibas a quedar de por vida a vestir santos, te equivocaste. Actualmente hay nuevas alternativas que te ayudarán a encontrar a la persona de tus sueños mediante una cita rápida en el tiempo menos esperado. Tal vez te suene algo extraño, pero te puedo asegurar que esa persona que tanto buscas puede estar más cerca de lo que piensas. No te pierdas el siguiente reportaje porque Pamela Sotomayor nos detalla todo lo que quisieras conocer sobre citas rápidas. Bueno, las citas rápidas es una dinámica muy utilizada en Estados Unidos para conocer pareja. Por intermedio de esta dinámica se congregan un cierto número de parejas, igual cantidad debe ser. Por ejemplo, 10 hombres, 10 mujeres que están buscando una pareja seria, formal, y tienen aproximadamente de 5 a un máximo de 10 minutos para que ellos puedan charlar de una forma ligera y ver si tienen cosas en común. En un evento de citas rápidas podrás encontrar a personas de tu mismo rango de edad, para que no haya diferencias al momento de entablar una conversación. Asimismo, podrás escoger un lugar de tu preferencia para tu primera cita de ensueño. Últimamente hemos tenido citas, por ejemplo, en restauradores de Miraflores, en Celsidro. También hacemos fiestas y estos, por ejemplo, pueden ser en un yate, puede ser también en una discoteca. Las dinámicas son divertidas y sobre todo si hablamos de la dinámica llave y candado, que te permite compartir momentos significativos o ampliar tu círculo de amigos. Entonces, las mujeres les pongo un candadito colgado y los caballeros tienen una pequeña llave. Y la idea es que los chicos se acerquen y traten de abrir el candado. Al abrir el candado, lo que pueden ganar es un premio. Entonces, cada vez que abren el candado, obtienen cupones. Entonces, al chico y a la chica se les da un cupón a cada uno, para un sorteo luego del evento. Si en esa noche lograste cautivar a la persona de tu interés, los resultados te lo darán a saber en 48 horas, mediante un correo electrónico. Después de conocer esta información y te interesa ir a una de estas citas, entra a la página y sigue los siguientes pasos que te indiquen. El primer paso es el registro. Luego enviar sus credenciales, como el DNI, es el mínimo requisito. Y en algunos eventos se pide inclusive lo que es el título profesional o alguna confianza laboral. Ahora, si en el eventual caso piensas que puedes ser víctima de una estafa, no tienes por qué preocuparte. Según Pamela Sotomayor, representante de citas rápidas, más del 60% de las personas que han participado han mantenido una relación amorosa. Y un claro ejemplo es el de Carlos Jiménez y Claudia Portocarrero, una pareja que lleva cuatro meses de relación, tras conocerse en un evento de citas rápidas. Yo entré al establecimiento y de hecho que sí, que sí, que sí es una revisión rápida de todas las personas y la mayoría de las mayores, pero esta chica me llamó la atención. Entonces, sí, de hecho que ella era el número 6, si mal no recuerdo, y yo empecé en el segundo piso por el número 3 y tenía que darme la vuelta. Pero sí, yo voy a reconocer que la primera vez, desde que entré me estaba registrando para ver qué me daban, cuando volví la mirada la vi. Y sí, de hecho, me agradó, me agradó. Sí, claro, te llega un email de las coincidencias. Claro, entonces, ¿con quién coincidiste? Te llega y te dan ahí el teléfono y el correo. Yo la llamé. La llamé y cuando la llamé estaba ocupada, entonces me dijo, estoy en clases, te devuelvo la llamada, me dijo. Y nos quedamos hablando hasta muy tarde. Sin embargo, a esta pareja que hoy en día vive muy enamorados, ¿no le genera dificultad decir dónde se conocieron? No, 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 para nada, no. Nadie no molesta en realidad, porque creo que es, ¿sabes? Es tan normal como que tú vayas a una discoteca a conocer gente, ¿no? Personas chicas, chicas, solamente, incluso yo creo que es más valiente, porque tú decides. Tú en una discoteca puedes conocer un montón de gente, en cambio yo, al escoger una cita rápida, no solamente escojo el rango de edad, sino que tranquilamente puedo no escoger a nadie y simplemente no quiero conocer a nadie. Si te encuentras soltero o soltera, no puedes dejar de participar de un evento de citas rápidas, ya que es una nueva alternativa para conocer a una persona en un tiempo predeterminado. Yo quiero invitar a las personas que todavía no se deciden a buscar pareja, que lo hagan, que no se van a arrepentir, ahora ya no hay excusa para quedarse en casa, hay muchas formas para encontrar pareja, no solamente con citas rápidas, y que hay mucha gente por ahí que desea encontrar a su meda naranja, y quizás pueda ser tú. Gracias. Gracias. Gracias.